¡Leonel! ¡Alco al dedo! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Es un cracker! ¡No! ¡Hombre! ¿Es Aquaman? ¡Eso la controla todo! ¡Hola! ¡Vamos a jugar un video de Capitín ¡Mogman! ¡Así es chicos! ¡Vamos a jugar un capítulo en agua! ¡Hay que hablar con la pirata! ¡Dice! ¡Arr! ¡Arr! Van a necesitar algunos consejos si le quieren dar una lección a esos gorrones Para empezar, combinen su armamento No todas las armas sortirán del mismo efecto contra todos los enemigos Mezclar y emparejar Amantes de la tierra Es lo que siempre digo A ver ¡Mira! ¿Al banco? Sí Espera Ok chicos, entonces vamos a entrar aquí con el Capitán Barbasalada Capitán Barbasalada En disparar Y saquear Yo creo que vamos a batallar bastante, ¿verdad? ¡No! ¡Nomás para que no estén las tejitas! ¡No! ¡Está muy difícil! ¡Nos van a dar al elotán! ¡Es Brutus! ¡Ah, ya! ¡Es Brutus! ¡No! ¡Oh, ya vi, ya vi! ¡Me mató! Ok Chicos, si no saben quién es quién Yo soy Cofre ¡Otra vez! Le toca a Lashel Y me guíe el cofre ¡Ya! Todos los Los Poderes ¿Con qué se dispara? Con ese Con el Y Dispárale Bien, mi amorcito Bien Yo le pongo esta Para que no me dé el tiburón Yo ahora estaba viendo un video De cómo derrotaban a este ¡Kévin, sílvame! Bien, Kevin Dile gracias, Kevin Gracias, Kevin Cuidado Se fue Ya Se fue con papá Diosito Lashel No, yo me Yo me fui con el chocolate Con el chocolate Toma No Me quedan dos Papá, te preguntas ¿Por qué no me quedan uno? ¿Por qué? ¿Por qué por lo de la muleta De la vida me pasa eso? No 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 Sí Me mató el cofre Sí Ay, me equivoqué Papá, si Si derrotas al pirata Solo queda el barco ¿Qué? Papá 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 Palé Cepalé Los cruces Mira Ay Ya lo había pasado a la primera línea Iba a llegar la segunda Iba a la tercera ¿Ya? Me toca Vamos Ese señor es muy malo Tenemos que arrotarlo Te hizo ¿Esa pistola me gusta? ¿Los huevos? No La que trae el Kevin Pero nomás que está bien cortita ¡Es mami Kevin! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! Lo voy a dejar aquí, ¿ok? Ok A Lola te lo doy A Lola, me toca a Lola Mira, ya le estoy encontrando Lo que tenemos que hacer Es ponernos lejos Mira, ¿eh? Cuando empiece a tirar la bomba Hasta para frente La brincamos porque ahí te va a caer la Oye, se mueve solo Y Para para atrás Papá, déjalo que se mueva Papá, déjalo que se mueva solo Papá, déjalo que se mueva solo Salva el Kevin Papá, déjalo Papá, déjalo que se mueva solo el mal Cuidado, mi amor Papá, primero Ven, acá Me voy Ven, llegamos a la primera Mira ¿Qué hice? ¿Qué es esto? Te hiciste de oro ¿Y esto para qué sirve? Creo que si te acercas a tu enemigo Le haces daño Venga, Brutus ¿Qué? Ah, no No, no Ya sé que sigue El tiburón Luego yo llegaba por al frente, creo ¡Eh! No sabía eso Chequete No lo sabía Viste el tiburón Me hizo Así me hizo el tiburón ¿Tiburón o pirañina? Los del primer tiburón que salió Cuidado, bomba ¡Ah, Axel, bomba! Salta Salta ¡Otra vez! ¡Vamos a salvarme! Me mataron, ¿eh? Me mataron por salvar al Axel Chicos, mañana es el cumpleaños número ¿Cuántos años vas a cumplir mañana, mi amor? Papá Papá Vamos por otro jefe, ¿no? ¿Qué? ¿Esto te hizo difícil? Demasiado Papá Ahí va a tener que ser el tiburón Todavía no Solo ahorita preocúpate Por la pelota esa de boliche De boliche Porque esa cajita Papá Aflante Para que no te dé el tiburón Ahí está, Ken Cuidado ¡Keven el patley! ¡Keven el patley! ¡Keven el patley! ¡Keven el patley! ¡Ah, es cierto! ¡Ya puedo hacer el parry! ¡Ah, me asustaste! ¿Quién pensaste que era? ¡Pues la sierra esa me asustó! ¡Mira! ¿Viste que se me fue solo? Pero te fuiste bien rápido Porque era ¡Ay, me come! ¡Ahora para allá! ¡Es un cachorro! ¡Ah! ¡Que son perros pirañas! ¡Es un perro piraño! ¡Es un perro piraña! ¡Es un perro piraña! ¡Es un perro piraña! ¡Papá! ¡Qué mal! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Es un cracker! ¡Es un cracker! ¡No! ¡Hombre, tío! ¡Hasta cuando es Aquaman! ¡Eso la controla todo! ¡Mamá! ¡Que me viva! ¡Papá, mira! ¡Papá! ¿Cómo se supone que voy a derrotar al pulpo? Los perritos estaban fáciles Pero el pulpo... ¡Sélvame! ¡Adiós! ¡Sélvame! ¡Gracias, Esqueletín! ¡Axel, tú eres muy valiente! ¡Mira, anda ya! ¡Casi se mete en la boca de muerto! ¡Le explica a la mula! ¡Papá, le explica a la mula! ¡Quítate, Kevin! ¡Híjole! Te iba a caer en la chompeta el bote aquel... ¿Bote o barrín? El barrín Yo... Yo lo que tengo que hacer es... ¡Papá, ¿te gustan los huevos cocidos? ¡Me encantan! ¡Papá, me la he hecho! ¡Me la he hecho! ¡Me la he hecho! ¡Ay! ¡Papá! ¡Me, mejor tú doles! ¡Papá, mira! ¡Ay! ¡No me mataron, chicos! ¡Oimal! ¡Papá, papi! ¡Papá, papi! ¡Papá, papi! ¡Papá, papi! ¡P Joni! Me olvidé el pali, es que está muy difícil. Papá, ¿sabes? En este juego sale la chilena. ¿Sale la chilena? Sí, es más calamaría. ¡Los mandó el cofre! ¡Ay, no! ¡Mira la pelota! Papá. Mira, yo casi, espérame, voy a hacer algo, ¿eh? Papá, ¿y tú de dónde saliste? ¿Me toca? Sí, te toca. Pero, quiero... Oye, ¿cómo hay tantas olas aquí en el muellecito este, no? ¡No, Leonel! A mí, solo tres me han dado. Y no estoy muerto, ¿verdad? Sí. ¡No! ¡A mí! ¡No! ¡Chalomi! Mira, por salvarte me pegaron arriba. ¡El tiburón! ¡El tiburón! aquí regresó al ataque este el papá otra vez el tiburoncín el tiburoncín cuidado a piranín a piranín a piranín oh, oh, me apretó y no me hizo daño el piratín, piratón, piratán no ya no alcanzaba el tiburon, ¿no? calamarcini ¿qué? y la pelota la pelota se te olvida ok Kevin, ahorita nomás intentamos otra tú y yo y si no lo pasamos te vas porque tienes entrenamiento ¿sale? aquí me voy a quedar yo, chicos 32 minutos jugando bien poquito, ¿verdad? ¿cuál? gracias esqueletín adiós esqueletín salmame 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 Kevin no me salmaste papá mande tenía un colación ¿unos colaciones? sí ¿a quitar colación? sí último intento ¿sale Kevin? sí no te burles de nosotros insectoide insectoide malévoloide insectoide malévoloide no hombre Kevin te pasaste me dejas solo en la guerra no te dejo solo última oportunidad ¿crees que lo logres pasar ahora? no sé aquí voló los perros ¿por qué no sacan los perros de una vez? no no así 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 con una mano en la cabeza otra mano en la cabeza con movimiento sexy ay perrito ay perrito ¿qué? ay 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 a ver no 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 la pelota mira volvió de nuevo sí ya sé bueno chicos Kevin se va a despedir porque tiene entrenamiento de atletismo adiós sí le voy del video le fuchiwol coquete así es de cita se les va le fuchiwol late para conmigo pez vamos a intentar ahora yo soy coquete yo no la doce mamí adiós si te regalo adiós 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 papá sálvame cuidado mi amor adiós 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 ya no te alcanzo tesoro bello yo no te espero aquí ¿tú esperas? sí adiós 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 papá adiós 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 papá papá deja que te mate papá deja que te mate ya no la meto más un goce papá deja de brincar oh ya vi deja de brincar papá deja de de brincar papá deja de brincar papá deja de brincar ¿quieres que deja de brincar? chicos yo pensé que el calamarme las cositas que tiraba me hacían daño y no me hacían daño por eso cuando salía el calamar tiraba la pelota de boliche porque las cositas lo único que hacen es ponerte la pantallita negra lo derrotamos por tu cumpleaños al capitán malo ¿verdad? sí ahora vamos a luchar con la chilena ahorita mucho con la chilena ¿ok? chicos yo voy a luchar a la chilena esto también ok pero logramos hacerlo puño puño de la victoria chicos logramos derrotar al capitán barba negra que se parecía al brutus ahorita nos vamos a despedir chicos y en el próximo video vamos a ir con la sirena ¿ok? bueno chicos hasta aquí vamos a acabar el video si les ha gustado no olviden el video el video de Capitri no olviden suscribirse al canal darnos muchos 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 recuerden que subimos videos de gameplay los martes y los jueves a las 8 de la mañana hora de Tijuana México lunes miércoles y viernes es día de shorts entonces despídete mi amor despídete y salito chao